¿Qué tal mi gente? Como ustedes lo pueden ver, estamos con el mismísimo Kiko el Crazy desde la República Dominicana, desde donde sale el sol, de donde es el fireball, de donde es una comida, dinos tú. El mofongo. ¡Oh, el mofongo! ¡Y qué rico! Cuéntanos un poquito más. De Puerto Rico, allá lo hacen buenísimo. ¿De dónde? De Puerto Rico, también. Sí, de Puerto Rico, pero allá en verdad, el mofongo de República Dominicana es una... Es lo que es. La pampara prendida, como bien lo dice Kiko el Crazy. Cuéntanos un poquito más, Kiko, de tu nuevo sencillo, de tu nuevo tema, ¿cómo es? ¿Cómo es qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Move, 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 move. Yo te voy a ser muy sincera. Aquí, Miami. Yo estoy ahora mismo en Miami. Lo que veo es yate, de la mujer con la mujer, en la discoteca, party, todos los días. Entonces hice un disco, un pirata en el flow Miami. Normal. Normal. ¿Normal? Así le dijiste. Un día apareciste en un yate y empezaste a ver el panorama. Ta, ta. Para Miami, que es domingo todos los días, party, discoteca, mambo, ataque, amaneca. De esta para otra, mi boca está seca. Eso pasa cuando prendo la yeka. Pa, pa, party. Eso es lo que se vive aquí, party todos los días. Party todos los días. Qué rico. Es que él solo da, él solo da. Y además la gente de allá es súper bacana, como ustedes lo dicen, súper bacana, súper flow. Es que te voy a ser muy sincera. Yo llevo apenas tres años aquí en Estados Unidos. Tres años. Y desde que llegué he escuchado Dembo. Yo al principio decía, ¿qué música es? Porque yo no la había escuchado en México. Cuando empiezo a escuchar, mira, yo no te voy a ser sincera. Yo empecé a moverme y decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Súper pegajoso. Es que además ustedes, los dominicanos, tienen un flow muy diferente, muy explosivo, súper linda la gente, súper hospitalaria. O sea, ¿de dónde sale esa moral Dembo? La moral Dembo es que al dominicano le gusta bailar. Si tú te fijas, la música de nosotros, el merengue, algo rapidísimo. Entonces nosotros somos alegres. Nosotros siempre estamos demasiado alterados. Y esa fue la música que nos cayó anillo al leo, el Dembo a nosotros. Para nosotros poner al mundo entero a brincar y a bailar. Nosotros siempre estamos activos. Así mismo activamos el mundo con la música de nosotros. Sabemos que tus temas ya han revolucionado, no solamente en República Dominicana, también aquí en Estados Unidos y también en Puerto Rico. Porque sé que tú te fuiste para Puerto Rico y dijiste, yo no me importa, yo salgo, pues voy para allá. Sí, estamos yo en Puerto Rico, gracias al público de Puerto Rico por la aceptación que han tenido con Kieger Cresce y la Pámpara. Le tengo una sorpresita por eso con un amigo de allá de Puerto Rico, así que ustedes saben. Ya no pueden decir con Kieger. La aceptación de la música de Kieger Cresce va acompañado del flow, ¿me entiendes? Yo vengo con un flow diferente, un estilo diferente ya, donde hay tantas cosas iguales. Yo estoy tratando de, tú sabes, salirme del montón y venirle con un flow diferente, con la Pámpara prendida, le llega. Yo tenía un amigo que le dice la Pámpara y le decía, pero ¿por qué no te pones así? O sea, obvio la Pámpara prendida y ahora ya sé de dónde viene, de Kiko el Crazy. Kiko, de todos tus temas yo sé que, yo los he bailado, uno de ellos es, se acabó la cuarentena. El cuerpo lo sabe y la cabeza está llena. ¿De dónde salió ese pensamiento? O sea, se va a acabar la cuarentena y va a empezar la rumba. Ese pensamiento llegó de una cuarentena. Yo pensaba que la cuarentena se iba a acabar de ir a los dos o tres meses. Y dice ese disco, va el álbum de Joe Wally Randy, y digo, no, pues eso se va a acabar. Y ahora es que la cuarentena se está acabando, de verdad. Apenas. O sea, ustedes están explotando la cuarentena, o sea, anticipada. Ellos me dijeron, dijeron, esto se va a terminar ya, y nosotros en la casa bailando todos encerrados, acabó la cuarentena. Una cosa de loco, pero real y cierto, así, en verdad. O sea, la gente se disfrutaba el disco, trancado en la casa. Pero ahora que está en la calle, la gente se lo disfruta más, y el tema como que está cogiendo más fuerza ahora que cuando yo lo saqué. De hecho, yo que estoy en las discotecas, lo primero que se escucha es esa canción y todos empezamos. O sea, ya, o sea, en realidad ya es la realidad. Gracias a Dios se terminó la cuarentena, la pandemia ya es cosa que gracias a Dios se hizo a un lado. Yo quiero que como artista, como persona, ¿qué pasó por la cabeza de Kiko el Crazy? De que dijeron, ¿sabes qué? Stop, se quedan en su casa, no salen. Y más en República Dominicana que sabemos que hubo hasta policías afuera llevándose gente. ¿Tú qué dijiste a Kiko el Crazy que es súper crazy, que le gusta andar de aquí para allá? Se fue para Miami, se quedó en República Dominicana. ¿Qué pasó con él? Eso fue algo que te digo, una experiencia que teníamos que vivir para poner la cabeza y la mano en sí. Uno no se esperaba, porque no iba a durar ni qué tiempo, trancaba en su casa, sí. Y al final de la película estaba que te metían un miedo. Estaba bien sal, pero allá afuera tú lo que estabas a morir, que uno dice, espera, te llevan que ir a salir. ¿Tú llegaste a creer en eso? ¿Tú qué piensas sobre lo que pasó? Sí, la verdad, ¿tuviste alguna vez miedo? ¡Claro! A mí me dio el COVID, yo me dio miedo. ¿Te dio el COVID? Bueno, también a mí. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron tus síntomas? ¿Dónde te agarró? Fiebre, me di mucha fiebre, ahí me dolió el cuerpo. ¿Peor que una cruda? ¿Qué va con lave de ese ser? ¡Ay, Dios mío! Yo estaba asustado, oíste, porque... Fue cuando estaba todo tenso, así, ¡ay! Y me dio ese, y dijo, ¡ay! Yo no quiero ser uno de ellos. Dijiste ya, Kiko, el crisis se fue, papá. ¡Chichita! Y el mamá la no muere. Bien dicho. A pesar de esas circunstancias, te dijiste, ¡guau! Tengo miedo. Tengo miedo. Había miedo, porque yo salí una vez para las calles, así de día, y yo vi. Las calles vacías, que parecía algo de película, y yo dije, ¡guau! Fue algo inimaginable, ahora sí de película. ¡Ay, ni que nada más yo! Soy leyenda, se quedó pendejo. Perdón la palabra, soy leyenda, se quedó atrás. Ya lo sabe, yo estaba bien asustado, podría hablarlo, body, baby. Bueno, sabemos que todas las personas pasamos por ese miedo, como lo que tú estás contando, ¿verdad? Hoy en día, gracias a Dios, se acabó la cuarentena, y regresamos todos a nuestra realidad. Gracias a Dios, sanos y salvos los que lastimosamente se fueron, se despidieron después de esa cuarentena. ¿Le pasó a alguien a tu familia, a alguien cercano, que se te haya ido? ¡Ay, no, gracias a Dios! ¡Ay, gracias a Dios! Como yo le va mala, tipo morir su madre. Bueno, entonces, ahora ya es un nuevo despertar, y nos traes este temazo, junto con Mafio. ¿A dónde, cuáles van a ser tus próximos, este, tus próximas paradas, conciertos, ahora que sí se pueden hacer conciertos, gracias a Dios, podemos tener a nuestros artistas frente de nosotros, de nosotros no solamente en la pantalla, como lo estaban haciendo en la pandemia, ¿no? Cuéntanos, ¿dónde te vamos a ver próximamente? Tengo un show, en el 4 de septiembre, en Pensilvania, junto a Miki Bui, Moza La Para, tengo uno de los 11, otro de los 12, pero no me recuerdo las fechas. ¿Aquí en Nueva York te vamos a tener? ¿Eh? ¿Aquí en Nueva York te vamos a tener? Pensilvania. Bueno, cerca, está cerca, tres horas. Para toda tu gente, para que vayan y te vaya a acosar contigo. Cuéntanos, ¿sabemos que Kiko el Crazy, Kiko, de dónde sale, de tu niñez? Me han dicho Kiko todo el tiempo, me dicen Kiko de niño, lo de Crazy creo que surgió desde que yo nací. Así creciste ya, con esa locura, con esa espontanealidad. Cuéntanos un poquito más de tu infancia, de ese Kiko chiquito que tenía sueños. Quería ser ya cantante desde chiquito. ¿A quién veía? ¿Quién fue su ídolo? O sea, ¿cómo creció Kiko de chico? Si tú supieras que yo nunca soñé, dije con ser artista. Cuando chiquito yo jugaba pelotas, yo era más pelotero, así soñaba con... Si yo soñaba con ser alguien, ser alguien, pero no específicamente de con artista, porque yo era pelotero, tenía muchos sueños de pelota. Pero luego de la pelota, conocí la calle, y lo de música surgió así, a través de la calle, espontáneamente. La calle me hizo un artista, podríamos decir. ¿Puedes decir que la calle ha sido tu escuela? Te han juntado con personas buenas, y yo creo que también malas, ¿verdad? Sí, obvio. Han pasado cosas buenas y han pasado cosas malas, porque la calle es... Yo creo que es la escuela más difícil que tú no estás. La calle es la verdadera universidad de la vida que te enseña, y te pone a elegir lo que es bueno, lo que es malo, te pone el bufé. Mira, esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿qué tú decides? ¿Qué tú quieres ser? ¿En qué es que tú estás? Ten cosas buenas, mira, si ten cosas buenas, esto es lo que hay. Ten cosas malas, mira, esto es lo que hay, pero los resultados y las consecuencias son estas. Te llega, entonces uno, fu, 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 eligió en el bufé lo que uno entendía que iba a ser más bacano y conveniente para uno, y esto fue lo que uno eligió. Y gracias a Dios estamos aquí, con la pampara prendía, como dice. La pampara prendía. ¿Cómo llegó a prenderse esa pampara? ¿En qué momento dijiste, sabes qué? Ya, me siento que estoy capaz de que estoy logrando, al fin, mis sueños, mis metas, porque yo creo que pasaste por muchas circunstancias difíciles. Obvio, yo duré mucho tiempo trabajando para que lo mío tenga una aceptación del público, y obviamente yo tuve que dar un close-up a mi carrera, fu, de lo que yo hacía para poder conectar con el público. Yo hacía más danza, más trama, más ar-en-ví, más reggaetón. ¿Y el de en Puerto? Trabajabas para, porque yo creo que como todos los artistas, hemos trabajado hasta, bueno, yo trabajo de mesera para pagar mis estudios, para seguir tras de mis sueños. ¿Tú de qué trabajaste? ¿Qué hacías? Bueno, yo hacía muchas diligencias ilícitas para yo poder sustentarme y estar todos los días en el estudio y tratar de hacer música para lograr mi objetivo. Exacto. Y como yo le digo, son trampolines. Para los que de verdad sabemos la verdadera meta. La universidad en la calle te enseña que tú tienes que hacer la diligencia y hacerla, porque la clave del éxito es insistir, persistir, nunca desistir. Nunca desistir. Eso es así. Ya que lo estás tomando ese tema, este programa, nuestra filosofía, es de dar a demostrar que los latinos sí podemos cubrir nuestros sueños aquí en China. Tú eres un clave ejemplo desde República Dominicana, desde los bajos, ahora sí podrías decir, llegaste desde abajo hasta donde has logrado posicionarte en diferentes artistas. Has cantado, has viajado, la gente te está conociendo en diferentes partes del mundo. ¿Qué consejo tú le puedes decir a esos niños? Esos niños que están en la calle, esos niños que o que están tras de sus sueños, que pagan sus estudios y que salen y todavía pues tienen ese valor de decir si puedo, si puedo, sea como sea voy a llegar a esa meta. El consejo que yo podría darle a cualquier joven de cualquier parte del mundo sería que donde quiera que tú te trata de buscar esa cultura de donde tú vives y trata de hacer esa música que se hace donde tú vives y lo que se habla y la jerga de por tu lado para que el mundo conozca algo nuevo. Tú expulsa eso al mundo y tú estás trayendo algo nuevo al mundo porque es algo de tu barrio, de tu comunidad, de tu gente, de tu sistema que lo conocen ahí. Entonces el mundo es bastante grande y si todo el mundo hace eso y saca de su barrio y de su cultura, música y hace eso y lo expulsa al mundo, ahí entonces tendremos un popurrí de música, de un buffet de tom, ¿me entiendes? Porque simplemente tú no estás haciendo lo que está pegado, tú estás haciendo lo que se vive en tu barrio que es diferente a lo que está, ¿me entiendes? En el aire. Eso es lo más que yo podría darte un consejo porque lo que me tiene hoy en día aquí fue lo que estaba en el barrio de mi República Dominicana, la música del barrio, lo que la gente hablaba, lo que la gente estaba. Yo creo que conectaste con la realidad. Eso es así, conecté con la realidad y eso me trajo hasta aquí y yo sé que en cada barrio de cualquier país del mundo hay un joven talentoso que tiene potencial para representar ese barrio en el mundo entero. Yo he escuchado a veces a personas que ya estamos grandes y dicen, no, es que yo quería ser pelotero, es que yo quería ser futbolista, es que yo quería ser cantante y yo, y luego, no, es que mis papás no me apoyaron, no, es que no había la plata, es que, es que, es que, es que. Yo siempre les digo, yo tampoco nací rica, yo tampoco nací con unos padres ejemplares. ¿Tú qué consejos les puedes decir a todas esas personas que siempre ponen pretextos a llegar a sus sueños? Que es el único obstáculo que puede haber en tu vida, esos pretextos que tú pongas, porque uno, el único obstáculo que uno tiene en la vida de uno lograr cualquier cosa es uno mismo. Si uno dice que no, no, si uno, sí, sí. Estoy conectando contigo a un Kiko diferente, ahorita. Estoy conectando a un Kiko con, no tan crazy, estoy conectando a un Kiko con sentimientos. Te lo juro, me estoy conectando, soy una persona que conecta mucho con las personas, por algo soy presentadora también y soy actriz. Y siento a un Kiko con muchos sentimientos. Oh, claro. Yo soy una persona que tiene corazón y tiene, tú me entiendes, punto de vista de lo que es la cosa, de la realidad. Y es simple y llanamente, la vida es una matemática que tú la asumes y cuando tú le das igual te va a tirar los resultados. Y yo he visto demasiados resultados en la vida, lo cual ya me han hecho aprender bastante. Te voy a hacer unas, te voy a hacer unas palabras y quiero que me respondas lo primero que te estupase. La pampara prendida. Eso fue algo que yo escuché en la calle, en mi barrio. Lo escuché, lo plasmé musicalmente y mira por dónde va. Normal, eso es lo que yo le digo a cualquier joven, lo que esté en tu barrio, la jerga que esté en tu barrio, ponla, aplícala musicalmente. Y a una diligencia, porque en verdad el mundo está saturadito de todo el mundo querer decir lo mismo, lo es. Entonces, si tú vienes con algo diferente, un flow diferente, tú vas a tratar de llamar la atención de mucha gente. Crear la diferencia. Si tú estás entrando en un sitio que todo el mundo está vestido de blanco y tú estás vestido de rojo, todo el mundo te va a mirar a ti y por qué este tipo está vestido de rojo. Es lo que pasa con él. ¿Familia? Sí, sí, tengo mi familia, tengo mi esposo, soy casado, tengo un hijo, tengo mi madre, mi padre, mis hermanos, mis sobrinos, una familia bien pamparosa. ¡Guau, qué rico! ¡República Dominicana! La verdadera pampara, no burdo, mi tierra. ¿Próximos proyectos? Ahí es que está el flow. Llegó el domingo, mi álbum en febrero, así que ya ustedes saben, República Dominicana. Ni el mundo, les tengo una sorpresa, bien psicópata. Esperen el álbum mío que vengo con un flow y un color de emboseado y bacanísimo, con sentido y bacanería, sentimiento, alegría. Todo lo que tú quieras va a tener ese álbum, para que voten el 3 de lunes a lunes, normal. Quiero lanzarles un poco de tu tema. Para que la gente conozca el cómo es, de dónde sale, porque de verdad ese video es la pampara, Kiko el Crazy, definitivamente. Miami, mujeres, alcohol, canción, sonido, o sea, baile, de verdad, es que yo estoy enamorada de los dominicanos. Te voy a ser sincera. ¿Sabes de dónde yo? Porque todos mis amigos aquí ya son dominicanos, todos. Y yo soy un poco más clarita y así me dicen, yo les digo, ¿de dónde puedo ser yo? Y me dicen ellos. De la vega. Ah, veganos. En la vega, son lindas, en la vega, las mujeres veganas son vegas. Y entonces yo me junto con ellos y me empiezan a preguntar, ¿tú de dónde eres? Y yo, claro, ¿qué more? Yo soy de la vega. Y todos se empiezan a reír porque yo de verdad amo, amo a República Dominicana. Me han hospitalizado súper bien. ¿Sólo tú no has oído? ¿Tú no has oído hasta el domingo? Nunca. Ah, pero tú te enamoras de los dominicanos y no has ido cuando tú vayas, y entonces tú no vas a querer salir de allá. Dicen mis amigos igual, tal cual. Bueno, por aquí no tengo todavía, pero déjame. Quiero, quiero mandar. Bueno, nada más. Las últimas palabras ya para empezar a terminar. Cuéntanos un poco más de Kiko el Crazy. Algo que tus seguidores, tu gente, yo creo que no solamente son seguidores, es tu familia. Le quieras decir que lo que esperan próximamente de Kiko el Crazy. De Kiko el Crazy ustedes van a esperar muchas sorpresas musicales. Arrancando como él. Arrancamos como él. Próximo mes sorpresa. El próximo mes sorpresa. El próximo mes sorpresa. Y en febrero, álbum. Así que esperan mucha música de Kiko el Crazy, que la papá la está enfocada en ponerlo a gozar por pila a ustedes. Y también sabemos que te vamos a esperar en los premios. Oh, sí. Soberano. Con pila de premios por ahí de Aguardeabro, para que estén claros. Espérame por ahí. Voy con unos flow exóticos por ahí. Qué rico. Bueno, entonces, cuéntanos. Vas a estar en los premios Soberano. Vas a ir con el mega flow que te caracteriza. ¿Quién es el que te viste? ¿Quién es tú? O tú mismo tú dices, ¿sabes qué? Me quiero poner esto, 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 esto. Y no me importa. El diseñador del Brondon, el que diseñó la lotení de República Dominicana, lo de la Nike. Lo de la Nike. Con la bandera de República Dominicana. ¿Se puede saber quién es? Sí, sé. De los míos. Yo le digo de los míos, el de los míos, porque él hizo los tenis de los míos. ¿Sabe cuáles son esos tenis, no? ¿Cuáles son? Déjame buscar. Sí, enséñaloslo. Esperá, Rocky. Estos son las segunda edición. Ah, y has tenido una primera edición. Sí, ellos son las segunda. Dominicana. Oh, my God. De lo mío. Guau, ¿y qué se siente? ¿Qué se siente estar en los tenis? Porque no solamente Michael Jordan. Kiko, el que dice también, están en los tenis. No, 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 eso te necesitamos los dominicanos, todos los dominicanos. Eso te lo diseñó el amigo mío, el que mi diseñador le dice, él le diseñó eso, tenía la Nike. Entonces, eso es un orgullo dominicano, porque yo, mira, República Dominicana. ¿Sabes? Una cosa, eso es algo que me encanta de ustedes, los dominicanos, que es que se apoyan unos con el otro. Eso es así. Donde estén, sea cantantes, sean actores, sean presentadores. Yo me he dado cuenta que por eso ustedes sobresalen muchísimo, porque su comunidad, y no solamente su comunidad, sino también ustedes como artistas se apoyan uno con el otro. Tanto así, ¿con quién fue el primer artista que te dijo, vente, vamos a hacer un mix, vamos a hacer un dúo? Shellow Shack. ¿Sabe quién es Shellow Shack? Shellow Shack, Shellow Shack. Shellow Shack. Shellow Shack. ¿De dónde es? ¿Porto Requeño? De Herrera, no de República Dominicana. Y ahí, ¿cuál fue tu primera canción entonces con él? Eso fue el rímite de una canción mía que decía, vamos a hacer un topo, topo, cuchuplo, 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 cuchuplo. Eso era en el 2009. Uy, pero también, mira, mira, no vengas tú, porque no nada más, yo sé que él fue tu primer artista, pero oye, cantar con Osuna. Bajé con trenza, eh, eh, con trenza bajé, eh, eh. Es un placer para mí cantar con ese ícono de la música que ha representado bastante a lo que es lo dominicano, lo borico y todo lo latino por lo que hace, que esa música llega lejísimo, gracias a Dios. Y a mí fue un placer cantar esa canción con él y luego interpretarla en vivo en el estadio, en el Madison, aquí. En el Madison Square Garden. No, no, no. No, el de República Dominicana. Ya, en el Centro Olímpico. Yo no conozco República Dominicana, sería un placer conocerla. Tienes que ir, porque si tú estás fundida con los dominicanos cuando tú vayas a R.D., llévate de mí que tú te vas a volver loca. R.D. de la Pampara, de verdad. Últimamente, vas a ver, primero Dios, ahí tengo también unos proyectos que me encantan porque de verdad apoyan mucho, apoyan mucho ustedes. Entonces, cuéntame ese video que hicieron con Osuna en la calle. En Lomina. ¿Fue improvisado? En mi barrio, Lomina. Pero ustedes llegaron y me dijeron, aquí vamos a ponernos. O ya lo habían puesto desde antes, o nada más se plasmaron y llegó la gente. Y todo fue improvisado. Nosotros frenamos ahí y antes que uno se para en corredero, porque República Dominicana es así, donde uno se para, lo antito, de una vez comenzamos a agruparse gente y la Pampara se prende, de una vez, normal. A mí me encantó ese video, te voy a ser sincera, me encantó. Yo soy una fiel seguidora tuya. Me encanta la música de Mbow, me encantan los dominicanos, me encanta su fortaleza que son entre ustedes. Kiko, quiero que le mandes un mensaje a alguien en especial. Vale. No sé, que tú digas tal persona, próximamente. Que le envíe un mensaje yo a alguien. A alguien muy especial en tu vida. Alguien me empezó a decir que no estoy viendo ahora mismo. Dile. Prince, quiero que sepa que yo te amo mucho, aunque tú duermas mucho y no me dejes dormir por la noche. Te amo. Ay, casita. Muchísimas gracias, Kiko. Gracias. Gracias por ser parte de la familia de Más Latinos. Esperemos vernos pronto en persona, comunicarnos más. Muchísimo éxito. Estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado de la persona tan humilde que eres. Entonces, sigue con tu locura, sigue con esa luz, sigue con esa personalidad tan tuya, tan natural. Gracias. Próximamente nos vemos. Dinos otra vez tus redes sociales donde te podemos seguir, tus próximas presentaciones y tus redes sociales para que toda la gente, obviamente, sabemos quién eres, pero por si acaso. Síganme en mi Instagram, Kikoel Crazy LM. Síganme en Spotify, Kikoel Crazy. Síganme en mi canal de YouTube, Kikoel Crazy. Síganme en todos los lados. Para que ustedes puedan seguirme, si me vengan en la calle, síganme, caiganme atrás. Gracias, Kiko. Y también otra cosita, si nos puedes acompañar a nosotros el 2 y 3 de octubre, tenemos nuestra Expo Latino, la Feria del Emprendimiento más grande aquí en Nueva York. Entonces, una invitación para todos los latinos para que nos apoyemos, este, para más latinos y nos lo puedes mandar ahorita en 3, 2, 1. Oye, lo que es, yo soy Kikoel Crazy, te invito a que vaya a Expo Latino este 2 y este 3 de octubre, así que ya tú sabes, la verdadera Feria. Muchísimas gracias, Kiko, un placer. Mi nombre es Sharon McDonnell y próximamente te veremos por acá otra vez en los New Yorks. Cuéntame. Muchísimo éxito. Bye, bye. Bye.